Saludos a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Mordax. Como este es mi primer vídeo y todo inicio lleva implícito un compromiso, me pareció oportuno abordar el tema del compromiso con la ficción. ¿A qué me refiero con este término? Bueno, cuando leemos un libro, jugamos un videojuego o vemos una película, accedemos a que nos narran una historia y, por tanto, también adquirimos un compromiso de aceptación con la ficción que la obra nos presenta. Durante dicha narración y valiéndose de las herramientas propias de cada medio, a través de sus personajes, escenarios y trasfondo, se nos plantea una historia que, a su vez, tiene el compromiso de ser coherente con sus propias normas y el mundo que los autores han establecido. Este vínculo entre autor y consumidor va más allá del tiempo que él o los autores tardaron en construir la narración o el que nosotros tardamos en consumirla. Se trata de una confianza mutua, el inicio de una transacción intelectual que, en el mejor de los casos, podría marcarnos para hacer que recordemos sus personajes, vivencias y aventuras durante años. Teniendo en cuenta que todas estas historias tratan de gente extraordinaria, afrontando retos y desafíos fuera de lo común, estarían en él. Por supuesto, ninguna obra goza de absoluta aceptación o de total rechazo, ya que estamos, especialmente en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, hay casos en los que este intercambio de confianza entre autor y espectador es ampliamente cumplido por ambas partes, o por el contrario, la ficción en algún punto deja de ser coherente y consistente consigo misma, perdiendo el interés del público. ¿Pero qué ocurre cuando una obra no transcurre o termina como muchos fans se esperaban o habrían querido? ¿Qué sucede cuando los personajes son fieles a sí mismos y no a lo que los espectadores esperaban de ellos? ¿Hasta dónde llega el compromiso del autor por otorgarle al jugador exactamente lo que quiere o espera de la obra o los personajes? Parte de nuestro compromiso es aceptar que un personaje bien desarrollado tiene sus propios ideales y se comportará de acuerdo a ellos, independientemente de si los compartimos o no. Todo debe estar al servicio de la narración y nosotros tenemos el deber de respetarlo. Para ilustrar esto, hablaré de dos casos polémicos por ser ejemplos muy claros donde se difumina la línea entre lo que queremos y lo que la historia quiere de nosotros. En primer lugar está el caso del final de Mass Effect 3, una saga que pese a sus altibajos es reverenciada por una gran base de fans, entre los cuales me incluyo. Muchos de estos fans, tras ver que el final del juego no era como ellos esperaban por diversos motivos, enloquecieron a diferentes niveles, algunos debatibles y argumentados, otros surrealistas. Por aquel entonces, Bioware recibió muchísima presión por parte de la comunidad. La situación se salió tanto de control que se generó una especie de demencia colectiva que incluía amenazas a los desarrolladores, guionistas y en general a todo el que tuviera algo que ver con la producción del juego. Esto incluía claro a Patrick Wicks, uno de los guionistas principales, a su jefe, Mac Walters y al director ejecutivo, Cassie Houston. Tras el pandemonium mediático y las redes en llamas, la desarrolladora decidió lanzar un DLC con un final extendido de 4 GB, que si bien no cambiaba nada significativo de la idea original, ampliaba el contenido añadiendo escenas adicionales, ampliando así la información sobre los acontecimientos narrados en el primer final. Aunque ponga este ejemplo, en este caso, el final del juego no fue producto de una decisión artística sólida, sino más bien de problemas de hermetismo y diferencias creativas entre los guionistas y el director del proyecto. A modo de colofón, tenemos el caso de The Last of Us parte 2, y lo tocante a lo ocurrido en torno al desarrollo argumental del título. El juego desarrolla su argumento con una fuerte carga filosófica en torno a la identidad y lo que significa ser los otros. Habla de venganza, de odio visceral y sobre el perdón, entre otras cosas. En este contexto, y sin entrar en spoilers, llega un punto de la trama donde todo cambia, no solo a nivel de perspectiva, sino más bien en cuanto a los sentimientos y emociones que los jugadores deben experimentar a partir de ese punto. El estudio, sabiendo lo polémica que sería aquella decisión, decidió poner todas sus armas en pos de la narrativa, arrastrando a los jugadores en una dirección ludonarrativa en la que no querían ir. Personalmente, cuando llegué a ese punto, sentí la misma frustración e incomodidad que muchos otros jugadores habían sentido, especialmente porque los motivos de hacernos transitar por ese nuevo camino eran evidentes. Y pese a conocer el truco bajo la manga del mago, cuando terminé la historia y los títulos empezaron a desfilar frente a mis ojos, no pude más que aplaudir la forma en la que Naughty Dog desarrolló toda la trama de cómo se arriesgaron a transgredir lo que los jugadores esperaban, desafiándolos y poniendo a prueba su madurez. Porque al final, si el compromiso se ha cumplido y la trama es su...